Noche, hay paz en mi alma, dentro del sufrimiento Tormento de día, tormento de noche Noche, hay paz en mi alma, dentro del sufrimiento ¡Oye, oye! ¡A ver a la mañana! ¡Llevo a la mañana! ¡Oye! Tormento de día, tormento de noche Noche, hay paz en mi alma, dentro del sufrimiento Tormento de día, tormento de noche Noche, hay paz en mi alma, dentro del sufrimiento ¡Oye! 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 Colombia, Oscar Ramos Sale, muchas gracias, Dios me lo bendiga